Con allá ando lengua suelta, que valiente yo así con Que dice que en cualquier parte eres el mero chingón Voy a pararle los pelos, a mi que es puro cabrón A ver que tan alto brinca, ese chingón mal parido Anda por estos corrales, de cabrón impresumido Voy a enseñarle a ese güey, que aquí no es bien recibido Ya se me queman las habas, por quitarle el hocicón Que me hace que no me aguanta, ni siquiera el arrancón Sabrá que en estos corrales, este gallo es más cabrón A mis pollas que andan sueltas, que me esquizo enamorar Muy prontito vas a ver, que son de mi propiedad Ya la primera que pise, la vida le va a costar Ya se me queman las habas, por quitarle el hocicón Que me hace que no me aguanta, ni siquiera el arrancón Sabrá que en estos corrales, este gallo es más cabrón Que me hace que no me aguanta, ni siquiera el arrancón Que me hace que no me aguanta, ni siquiera el arrancón No me aguanta, ni siquiera el arrancón Gracias.